¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Whisky Sierra Bravo, please your prefix, please your prefix. Okay, please give me your prefix, your prefix, only your prefix. Okay, Germany Ford, Whisky Sierra Bravo. Germany Ford, Whisky Sierra Bravo. No, you have 3x3, 3x3, 3x3. There you go, 3x3, 3x3. Wait, wait, wait. Wait, wait. And... 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 No, 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 no.